When you sing, when you sing, the stars fill up my heart. ¿Cómo es posible que sea la misma? No sé. Fíjate bien, mira, la letra es la misma y la tinta también, pero lo peor de todo es que esta habla de que quiero llamar a mi mamá y justamente está escribiendo eso en ese de acá. Tranquila, no pasa nada. Debe ser Jorge, que es una de sus bromas. Es más, ni siquiera regreso a la casa. No te preocupes. Ya, eso es todo. No aguanto más, necesito un trago y de paso ir a revisar los generadores. Ay, ay. Tranquila, no pasa nada. Debe ser Jorge, estoy seguro. Es que no sé, él no puede ser capaz de ser algo así. A todo esto, te noté bastante preocupada, un poco tensa con la presencia de Jorge. Es que... Apaga tu cámara y... Si quieres, te conto. Bueno. Jorge es un imbécil, ya. Pero acá el problema son estas dos cartas, que son iguales. Y lo peor de todo es que todavía no puedo llamar a mi mamá. Te conozco, Gabri. Sé que no estás cómoda con todo esto. Cuéntame, ¿qué te está pasando? Ya, te voy a contar. La cosa acá es que hace, bueno, un buen tiempo, Jorge y yo empezamos una relación. Y como te habrás dado cuenta, Jorge es una persona que le gusta llamar mucho la atención, ¿ya? Sí. Y todo eso lo llevó a ser como un egocéntrico total, lo que arruinó muchísimo nuestra relación. Ya que se volvió demasiado tóxica, pero sí, muchísimo. Pero, ¿sabes qué? Créeme, que si yo pudiera regresar en el tiempo, jamás habría estado con él. ¿Regresar en el mes? Qué bueno es que los generadores ya están funcionando. Aquí vino la luz. Ya tocó otra puerta. Si no haces imbécil, no sé qué es lo que voy a hacer. Espérate. Cierra esa puerta rápido, Jorge. Jorge. Está enterado. ¿Qué te pasa? ¿Qué te ocurrió? A ver, ¿guás de por qué en esa casa había luz? Será mejor que todos nos quedemos aquí. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué viste? Fui a esa casa, me encontré en los mismos muebles, las mismas comidas, las mismas copas y vi en nosotros mismos. ¿Qué tonterías estás hablando, Jorge? ¿Puedes dejar nada de tus tonterías? ¿Acaso no confías en mí? ¿Crees que estoy inventando todo? Eres un actor, tú siempre mientes, seguro nos quieres asustar con uno de tus estúpidos cuentos. O sea, ¿crees que estoy inventando? ¡Me he encontrado algo en esa casa! ¿Pero qué haces? Pato, cámelo. Pato, cámelo. No me crees, ¿verdad? ¿Qué trajiste? Dime una vez. No le des tanta vuelta al asunto. Mira lo que tengo aquí, pues. ¿Qué? Hasta nuestras iniciales tiene. ¿Qué? A ver. ¿Qué es eso? Muéstrame. Es un regalo de la infancia. Tengo las mismas iniciales de nuestros nombres. A ver, espera. Tenemos dos cartas iguales y dos accesorios completamente iguales también. ¿Dos cartas? ¿De qué hablas? ¿Acaso esto no será una broma tuya así toda estúpida? ¿Broma? ¿Crees que tengo ganas de hacer putas bromas ahorita mismo? Si siempre has sido así con nosotros, queriéndote pasar por un vacancito. Yo ya no soy así, pero parece que tú sigues siendo la misma escélica de siempre. ¿Supera, pero no? ¿Supera el pasado? ¿Yo? ¿Supera el pasado? ¿No te acuerdas? Fuiste una completa mierda conmigo. Acuérdate, jueves. ¿Acaso? Parece que sigues siendo la misma impulsiva de siempre. Tú fuiste el culpable de todos mis problemas. ¿No te acuerdas? Ah, yo no me acuerdo. Su. Soy igual. Soy igual. Adiós. Pero, ¿Dónde está mi otro yo? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Quiénes son ellos? Yo solo vine a preguntar por qué es la única casa con luz en este vecindario. ¿Por qué somos esos? ¿Eso somos nosotros? No, no. Esto no puede estar pasando. ¿Dónde estás? ¿Crees que no te he visto? ¿Qué es este lugar? ¿Esa soy yo? ¿Marco es mi novio en esta realidad? ¿Qué? Me están viniendo para acá. Mejor me voy. Bueno, y por acá justo tengo un amigo que te quiero presentar. Ok. ¿Ok? Ok. Toma, sí. Jorge. ¿Qué tal? Te presento a Gaby. Gaby, te presento a Jorge. Me gustó. Y yo me voy por una copa de vino. A ver. Jorge, dime, ¿a qué te dedicas? Yo soy de actuación. Bueno, trabajo en un teatro en realidad y yo soy de autor. ¿Tú? Qué chévere. Yo trabajo en el restaurante central junto a mi esposo, John. Y también junto a mi mamá. ¿El restaurante central? ¿Es de cinco atendidores? Sí, es el mismo. Bueno, como sabrás, muchas personas van al restaurante. Gracias a las dos de mi mamá. Tenemos excelentes platillos. Debería de vivir un día. No puedo creerlo. ¿Habes en serio? Sí, sí, sí. Es más, te voy a mostrar una foto. Nomás deja que voy por mi celular, ¿ok? ¿Un restaurante con mi madre? ¿Aquí sí lo logramos? Incluso estoy casada. Bien, por fin prendió la cámara. Gabi, ¿tú te fuiste para allá? ¿Por qué vienes desde fuera? Ah, eh, mi celular, ya sabes. Eh, lo había dejado en el carro y... Tuve que salir por la puerta trasera. Bueno. ¿Y tienes la foto del restaurante? Eh, la foto... Sí, eh, espérame un ratito. Oye, ¿y tu anillo de tu mano derecha? ¿Dónde está? Ah, el anillo. Eh, lo dejé en el carro porque se podía caer y se podía perder también. Bueno. ¿Y qué me cuentas de John? ¿John? ¿Quién es John? ¿Yo? ¿Tu esposo? ¿Qué me acabas de contar? Y traje más trago. Oigan, ¿ustedes están enseñando? Yo creo que no, porque... No, no, no. No, no, no. No, no, no